Música Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que viste nacido, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseadores Y en el día amaneciendo, en la luz del día noció Levántese de mañana, diré que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisiera amador Música Música Un es para saludarle, la otra es para decirle adiós Música Volaron cuatro malomas, por bolitas las ciudades Música Hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicidades Música 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 Los pisos que bailan llenas de alfuros Entre los encartos mil de mi batería Albarra las blancas rocas de los pozos clásicas de paja de la tierra mía Albarra las blancas rocas de los pozos clásicas de paja de la tierra mía Muchacha bonita Zapatos de raso borrado de seda te voy a comprar Será más gracioso un palito a tu paso Y será más fácil para zapatear Báilale, báilale, báilale como tú sabes Vámonos a la parada, vamos a ganar con gal Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu tenro bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito ¿Cómo dice? ¡Oye! ¡No se oye, no se oye! ¡Oye! Puro ciudad de Guadalajara, sí señor ¡Oye! ¡Gol! ¡No se oye, no se oye! ¡Oye! ¡No se oye, no se oye! ¡No se oye! Puro ciudad bonita Zapatos de raso bordado de seda te voy a comprar Será más gracioso, maldito tu paso Será más aquí para zapatear Amén ¡Sí, señor!